Buenas a todos, soy Zeus y Lili La Vuelta a C, cuando creemos que no nos puede sorprender, nos sorprenden. Bien, vamos a ver aquí que hay un mantenimiento y vamos a leer muy bien lo que han dicho. Pone, tras destruir un fuerte, todos los gobernadores que participaron en la congregación tienen una mayor posibilidad de recibir entre 50 y 100 puntos de acción. Los objetos de recuperación de puntos de acción recibidos en los equipos de alianza normales ahora tienen un límite semanal tras obtener 7500 puntos de acción. Ya no conseguirá objetos de recuperación de puntos de acción en los cofres de alianza. Con lo cual, ahora tendremos un límite semanal de puntos de acción que podemos conseguir. Esto estaría afectando, pues obviamente, a los que menos gastan, a las alianzas que menos gastan porque hacen un montón de fuertes, su actividad les brinda un montón de puntos de acción y esto estaría limitando a esa gente que, pues, está jugando más al juego. Con lo cual, están limitando a los que juegan más al juego, seguramente, pues, porque algunos reinos sean muy, muy activos en este caso. Y, pues, ya sabéis que seguramente haya pay to win que no son tan activos. Entonces, pues, tienen desventaja, entre comillas, porque como esta gente más activa tiene más aceleradores, puntos de acción y demás, con esos puntos de acción sacan más aceleradores, sería un bucle. Entonces, seguramente, algunos se habrán quejado porque si no, no veo sentido que, pues, nerfen esto ahora. La verdad, estos cambios no tienen ningún sentido, perjudican muchísimo a toda la comunidad de Redskindon. Con lo cual, os dejo un enlace abajo del vídeo, donde es un enlace al Discord oficial de Redskindon, donde están todos los jugadores o la mayoría de la comunidad en contra de este cambio y han hecho una sugerencia que ya va por 4.000 votos, que os la voy a mostrar ahora mismo en pantalla, para que veáis la magnitud a lo que ha llegado esto. Aquí os muestro lo que sería el Discord oficial de Redskindon, donde ya van 4.850 votos a favor de que no pongan esta limitación de AP por Fuertes Bárbaros, porque la verdad es que es un sinsentido por parte de Lily y como otras atribuciones que querían limitar cosas, cada vez que limitan el juego es algo que afecta negativamente a toda la comunidad, porque hay diferentes formas de hacer esos cambios. Si quieres limitar bots y demás, deberías trabajar más en sistemas anti-bots y no limitar la experiencia de juego de todos los jugadores. Así que la comunidad está bastante enfadada con este cambio, podéis leeros el correo ahí de cómo lo explican, que no tiene ningún sentido lo de limitar la AP que podemos ganar, porque al final Lily lo único que conseguirá es que los Lugos Penders no tengan aceleradores ni para pegarse, no tengan nada y pues tristemente, seguramente, si siguen con estos cambios, muchísima gente acabará abandonando el juego, cosa que nadie quiere, porque los que nos gusta este juego no queremos ver que nuestra comunidad se reduce, obviamente, ya sea The Lugos Penders, High Spenders, Ballenas, como queráis llamarlo, nadie quiere que se reduzca su comunidad, porque al final un juego divertido, cuanta más gente lo juega es mucho mejor para todos. Así que ya os digo, acceded al link que voy a dejar en la descripción, darle a la palomita verde o a la flechita verde, como queráis llamarlo, pero votar todo, lo máximo posible, para que Lily nos escuche, escuche a la comunidad y escuche los cambios que queremos y los que no queremos en nuestro juego, porque sí, el juego es de ellos, pero los que hacemos que el juego siga funcionando a día de hoy somos todos los jugadores que seguimos jugando y creo que deberían tener muy en cuenta nuestra opinión, porque al fin y al cabo los que jugamos somos nosotros y pues sabemos que cambios pueden perjudicar muchísimo y cuáles no a la mayoría de los jugadores, porque las ballenas son muchas menos en comparación a los Low Spenders o gente que gasta menos en el juego. Así que espero que me dejéis en los comentarios qué opináis sobre este cambio que va a traer Lily, si es que al final lo traen, si os gusta o no os gusta, obviamente espero que a todo el mundo no os guste, porque es algo que va en contra de los jugadores y sobre todo de los Low Spenders, así que os digo, ir corriendo el enlace y votad por esta sugerencia para que llegue a los desarrolladores y vean que la comunidad estamos haciendo eco de las cosas que queremos y las que no queremos en el juego. Un saludo, espero que os guste el vídeo y nos vemos. Agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal. Abraham, Gómez, Manuel Jesús, FernandoFS, Stuproject, Mapachón, Rosberg, Camus, Momo, Zeus, Snoopy, Ale, Akeri, Teresa, Luismi, Martín, Jeffrey, Broly y Lira.